Puertas Comunicantes Bueno, estamos en el Teatro Larco, en la cuadra 10 de la avenida Larco, en pleno Miraflores y estamos en la obra Puertas Comunicantes ¡Suéltame! 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 ¡Le rompo los dedos! ¡Vamos! En esta obra que acabamos de estrenar, la cual estoy dirigiendo, pero también estoy participando como actor. Lo que se va a encontrar es una historia de suspenso, un thriller, con elementos de fantasía y humor. Es una obra escrita en el 94 por Alan Aybourne, que es un importante dramaturgo inglés, uno de los más importantes en la actualidad. Mi segunda esposa tenía razón, ¿sabes? Algún día pagará por todo esto, decía. Bueno, lo que van a encontrar en Puertas Comunicantes, al abrirla, es una comedia entretenida, con mucho suspenso y con dosis de humor. Un poco mi sueño es que ustedes, cuando vengan al teatro, estén al filo de la utaca, muy pegados por los sucesos que están viendo, con una tensión en el rostro por momentos de susto o de temor, pero también de risa y diversión. Miren, no podemos hacerlo. Yo no tenía idea de su condición física cuando vine. Yo interpreto a Pupei, que es una prostituta que finalmente se ve metida en un tema de asesinatos y por tratar de salvar su propia vida, termina salvando a otras dos mujeres, gracias al ejemplo de una de ellas. La gente tiene que venir a verla porque se va a divertir, porque hay partes de suspenso, la gente realmente se mete en la historia y es bacán sentir que el público adulto se comporta como un público de niños porque están, en el momento que es suspenso, están como, ¡Ah, no! Sí, y después se ríen y están siguiendo la historia en todo momento, ¿no? ¿Cuál es el sentido? ¡No! ¡Nada! ¡Solo! ¡Ah, es una hoja de papel, eso es! ¡Eso es grande! ¡Ah, no quiero ni pensar, ¿qué es eso? ¡Dámelo! Los invito a todo el público que ve Metrópolis a que vengan al Teatro Larco, La Cuadra 10, de jueves a lunes a las 8 de la noche, menos los domingos que es a las 7 de la noche. Puertas comunicantes, los esperamos. He ganado mucho dinero a expensas de otros. Bueno, eso es lo que se dice. A expensas de la vida de otros y no me importó. La gente lo hace todo el tiempo, viene, viva el club. No, como lo hice yo. He's got eyes to do it.